Darte un poco de rol, pa' ti pa' mi mi amor, que yo te quiero ver y darte a cha' que salga el sol Darte un poco de rol, pa' ti pa' mi mi amor, que yo te quiero ver y darte a cha' que salga el sol Let's go, que se prenda la fiesta Si tú pides duro, yo te doy lo tuyo, pegao' contra el muro, que tendrá lo suyo Está tan suave, usted no sabe que la quiero probar, que se pegue a mi mamera, yo la quiero besar Mamita, tú tan bonita, vamos a pasar la toa, la señorita con cinturita quiere probar de mi boca A ella le gusta, le gusta que, ella quiere y me pide otra vez, ella quiere que la besen después, bailando duro hasta el amanecer